Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nosotros somos Con Calle, trayéndoles un video más esta semana. Como pueden ver, me encuentro aquí en Walmart. Muchos de ustedes nos habían pedido venir aquí a hacer otro video, así que aquí estamos. Ahora vamos a ingresar y les vamos a mostrar cómo pueden ustedes ahorrar más viniendo aquí. ¡Síganme! Como muchos sabrán, el otoño acaba de llegar aquí a Estados Unidos y aquí en Walmart van a encontrar mucha ropa de otoño. Los suéteres ya llegaron y también las camisas a cuadros afraneladas. Estas están, como pueden ver el precio, en $19.98 y las chompas las encuentras en $18.98. Aquí encontramos suéteres de $16.98, estos son cardigans abiertos, estos son cropped, como puedes ver. Estos solamente te llegan hasta la cintura y lo tienen en muchos colores. Lo tienen en blanco y negro, este color terracota lindo y este de acá color beige con celeste está súper lindo también. Lo que nos gusta de Walmart es que aquí los precios son bastante, bastante económicos. Aquí encontramos otro suéter que está muy de moda en estos momentos, lo venden por todos lados, este modelo, con diseño trenzado, con el cuello así. Estos están solamente en $19.98, como pueden ver, están súper lindos y lo tienen también en este color rosado. A mí me encanta, yo me estoy llevando uno y me lo voy a probar en la casa y vamos a ver cómo me queda. Este de aquí también lo tienen en beige, miren qué lindo está. Súper lindo, chicos, y para hacer un suéter a $19.98 me parece un precio súper módico. Si están buscando las poleras para irse a los parques, pues han llegado al lugar perfecto porque Walmart venden las poleras afraneladas de Disney. Esta es de Mickey and Friends y todas son licenciadas de la marca Disney y solamente te están costando en $13.48 como lo pueden ver allí. Y tienen en varios modelos, también tienen la de Stitch, como pueden verla acá, y tienen este modelo en blanco, súper linda. La calidad es muy buena, chicos, se los puedo asegurar, la estoy tocando y la verdad que es linda, linda. Y esta de aquí también te cuesta en $13.48. No se olviden de buscar los nombres amarillos de Clearance porque aquí les va a marcar todo lo que está súper rebajado. Por ejemplo, he encontrado estos tank tops para el gimnasio. Estos de aquí tienen muchos colores. Este es amarillo, hay fucsia, negro, lila y solamente te está costando el $2 por si estás buscando ropa para el gimnasio. Y aquí he encontrado unos shorts atléticos para el gimnasio. En muchos colores, como pueden ver, color fucsia, celeste, gris, tienen en negro también. Y en color coral. Y el modelo es muy lindo, es de algodón. Tiene bolsillos y se amarra en la cintura, como pueden verlo aquí. Y solamente les está costando $5 por si están buscando ropa para el gimnasio. Chicos, antes de llegar a Walmart, no se olviden de bajar el app de Walmart para poder escanear los tickets y así encontrar los mejores precios. Y yo se los voy a mostrar. Por ejemplo, hemos llegado a un rack donde venden pantalonetas para el gimnasio a $10.98. Pero yo voy a sacar el app y les voy a mostrar que con el app de Walmart, como ven aquí, ahí está el escáner. Yo voy a escanear la etiqueta. A ver si le doy. Ahí está. Acaba de escanearlo. Y si ustedes ven allí, me poncha el precio a $8. Ustedes llevan esto a la caja y le dicen a la chica que el precio debería ser $8. Y ellos le rebajan el precio porque está en la misma página de Walmart y ellos tienen que hacer validar ese precio. Chicos, aquí he encontrado unas zapatillas que también me salen súper rebajadas. Por ejemplo, el precio original de esas zapatillas que ven aquí muy lindas es de $16.87. Me salen que están rebajadas a $13 ahí arriba con el rollback de Walmart. Lo que yo voy a hacer es usar mi app. Aquí está mi scan. Voy a escanear el ticket para ver si realmente están en $13. Como pueden ver a Vi, la acaba de encontrar y las zapatillas me marcan solamente en $10. Y así, chicos, es como pueden guardar usando el app de Walmart. Chicos, el área de clearance de los niños está súper, súper liquidado. Yo se lo voy a mostrar. He encontrado mucha ropa de verano para las chicas. Las niñas, en realidad. Estos tank tops están solamente en $2, como pueden verlo allí. También tienen estos politos manga corta estilo crop. Y estos te están costando en $4.50. Tienen vestidos lindos de cuadritos. Miren qué lindo está para niñas. Y hay de varias tallas. Este es talla 6. Este está $7.50. Y tienen este de denim, que es un romper, porque vienen con shortcito abajo. Miren qué lindo está, chicos. Y esto te está costando solamente en $7.50. Solo tienen que venir a buscar sus tallas. Hay un montón de ropa aquí, como pueden ver. Tienen todas las tallas. Tienen pantalones, shorts, polos, tank tops. Todo lo que puedan imaginarse en la sección de niñas. Y todo está con diferente precio, pero más o menos les estoy dando la idea de lo que pueden encontrar en precios. Desde $2 hasta $7.50. Otra cosa que me llamó la atención aquí en Walmart es este televisor de 50 pulgadas, como pueden verlo allí. 4K UHD Smart TV. Miren qué lindo está. Miren a cuánto está, chicos. 268 dólares para este televisor. Me parece un precio súper, súper bajo. Y eso solo lo encuentras aquí en Walmart. Algo que tal vez ustedes no sabían es que aquí en Walmart puedes encontrar también muebles para la casa. Y los puedes comprar por internet o los puedes comprar aquí directamente en la tienda. Venden sofas camas como estos que ves aquí. Y tienes que prestar atención a los precios que tengan de oferta. Por ejemplo, yo he encontrado un sofacama a $189 dólares, como lo puedes ver aquí. $189 dólares para alguien que esté buscando un sofacama de este tipo. Tiene el marco de metal y se convierte en cama. Perfecto para los que estén buscando algo que esté en la sala y tal vez les sirva como una cama secundaria. Y está solamente $189 dólares, chicos. Hemos llegado al área de Clearance, chicos. Y tienen una variedad bastante grande, sobre todo en lo que es juguetes para niños. Miren qué grande es. Y tienen cosas por todos lados. No se olviden de usar el app, chicos. Yo acabo de encontrar este juguete. Es un unicornio tipo de My Little Pony. Miren qué lindo está para las chicas porque están buscando un regalo para niñas. Esto me está marcando en Clearance a $16.48, como lo pueden ver allí. Yo voy a escanear el registro de aquí. Déjenme verlo. Aquí está. Ya lo encontré. Como van a ver. Vamos a escanear. Y me sale que este juguete está solamente, chicos, en $5 dólares. No sé si lo pueden ver allí, pero así que yo me lo puedo llevar a la caja y comprarlo por $5 dólares en vez de $16.98. Qué increíble, ¿verdad? Aquí vamos a intentar otro juguete que acabo de ver aquí, como pueden ver aquí. Esto es para las que las niñas jueguen a la cocinita con los tacos, burritos y pajitas. Es un juego para las niñas que les encanta cocinar. Me está marcando que el precio de Clearance es de $21 dólares, así que vamos a hacer lo mismo. Voy a buscar el código de barras que se encuentra por lo general en la parte de atrás. Aquí está. Así que voy a usar el app. Ahí está buscándolo. Y me sale que solamente esto está en $15 dólares, cuando en realidad me estaba marcando el precio de Clearance en un precio más alto, como pueden verlo aquí. En la etiqueta me dice $21 dólares, así que yo puedo llevar estas dos cosas a la caja y me voy a ahorrar mucho más aquí en Walmart. Chicos, ahora hemos llegado al área de las vitaminas. Walmart es muy conocido por el área de las vitaminas porque es bastante grande. Yo sé que muchas personas vienen aquí a comprar vitaminas para llevárselas a su casa para los padres, tal vez para los hermanos. Las vitaminas más comunes obviamente son las B12, tienes la vitamina C, el calcio. Y para darles una idea, si estás buscando tipo gomita, por aquí también te venden estas tipo gomita, por ejemplo esta de aquí que te trae 140 gomitas, te está costando solamente a $10 dólares y $68, como lo pueden ver aquí. Y también las tienen en pastillas, como pueden ver esta de acá. Aquí tienes 120 pastillas de B12 y esto te está costando $7 dólares y $96. Solamente para darles una idea de lo que pueden encontrar aquí, si vienen por aquí van a encontrar otras pastillas, también son bastantes comunes, como la pastilla de calcio de 600 miligramos. Miren el tamaño de este container. 500 tabletas, chicos, 500 tabletas. Ustedes díganme dónde van a encontrar algo así tan grande. Así que si alguien está tomando este tipo de pastillas para ayudarse con los huesos y qué sé yo, para la gente adulta sobre todo, esto te está costando solamente $9 dólares y $88, que es un precio súper módico y eso te va a durar todo el año, me imagino, o para toda la familia. También tienes pastillas que son de calcio con citrato de vitamina D y otra pastilla bastante común es la omega 3, como ven aquí. Este es la vitamina de pescado, de aceite de pescado y aquí te vienen 180 cápsulas y esto se está costando en $15 dólares y $88. Esto es solamente para darles referencia a lo que pueden encontrar en todo lo que es precios en vitaminas aquí en Walmart. Una de las cosas que nos encanta de Walmart es que sin tener descuento, los precios son súper increíbles, como pueden ver, esas camisas manga larga de caballeros. Como para el invierno, miren chicos qué lindas están. Les marca solamente este precio de $13 dólares y $48. Todos los polos manga larga básicos de todos los colores que pueden ver aquí, un cuello redondo, les está marcando solamente en $6 dólares y $98 en la sección de caballeros. Las camisas afraneladas para el invierno, chicos, en todos los diseños que ven aquí, les está marcando solamente en $11 dólares y $98, como lo pueden ver ahí. Así, chicos, como lo pudieron ver, no se olviden de bajarse el app de Walmart para que puedan ahorrar más y ver los descuentos extra que se pueden llevar viniendo aquí. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. No olviden de suscribirse, denle like al video y compártanlo con sus amigos para que así otras personas también puedan ver este video. Nosotros nos despedimos. Hasta una próxima semana. Cuídense mucho. Peace out. Peace out.